El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula, CEPTAP, Elber Aqueagua Herrera, informó que el centro de Tapachula debe ser liberado y ordenarse el transporte que causa un congestionamiento vial. El entrevistado dijo que la calle de la Central Poniente está terminada la obra, por lo que no hay trabajos que estén realizando. Dijo que las autoridades comentaron que estaría de manera temporal el transporte y que sería reubicado en su lugar donde estaban anteriormente. Informó que los choferes de la ruta y amas de casa han comentado que hay mayor comodidad, tener más cerca el transporte a los mercados y lugares donde llegan a realizar sus compras. Ya la Central Poniente está terminada, está concluida la obra. Yo creo que es de las que se terminaron primero y no hay ninguna otra clase de trabajo que se esté realizando. Las autoridades lo habían comentado al inicio de la obra que el transporte iba a estar de manera temporal en esta calle. Ya concluida la calle, las iban a regresar a donde se habían estado estacionando anteriormente. Entonces creemos que ya es tiempo de que estas unidades regresen a su lugar. No únicamente porque así estaban, sino es en beneficio tanto de los ciudadanos que circulan hacia la Central Oriente por esta avenida como lo manifiestan también los mismos choferes de rutas. Para ellos es conveniente el regresar a donde estaban. Las amas de casa también así lo manifiestan. Para ellos es mayor comodidad el tener cerca el transporte. En fin, yo creo que hay muchos beneficios en el hecho de que estas unidades regresen a lugares donde estaban. Entonces estamos apoyando esa propuesta porque sabemos que beneficia a varios. Explicó que la decisión de reubicar el transporte a la décima norte es de las autoridades locales por lo que los comerciantes hacen el llamado para considerar su regreso porque existe una propuesta de los choferes para que se haga el ascenso y descenso de pasaje como está en el reglamento. Finalmente los locatarios del mercado Sebastián Escobar de Tapachula pidieron a las autoridades locales que respeten los acuerdos y que regresen a las diversas rutas del servicio público en donde estaban porque las obras del centro están por concluir. ¡Gracias!